Hoy voy a hablaros de BTC Mindtricks. Es una plataforma de minería en la nube tokenizada. Ahora, este es un vídeo patrocinado, así que, como siempre, haced vuestra propia investigación, como con cualquier proyecto, pero es posible que hayáis oído hablar de la minería en la nube antes. Pero BTC Mindtricks son diferentes de cualquier otra solución de minería en la nube, en el sentido de que ofrecen minería de Bitcoin de forma descentralizada, en lugar de obligar a los usuarios a depositar dinero en efectivo, comprometerse a complicados contratos a largo plazo y bloquear su dinero. Para empezar a minar en BTC Mindtricks, todo lo que necesitas es una cartera compatible con Ethereum y algunos tokens BTC MTX para poner en staking. Como la preventa del token BTC MTX sigue en marcha, aún hay tiempo de poder entrar temprano en este proyecto y obtener algunos tokens para hacer staking y poder empezar a minar. En este vídeo os explicaré cómo participar en la preventa, cómo funciona exactamente la plataforma Bitcoin Mindtricks, que te permite minar Bitcoin y las ventajas de hacerlo. Antes de que empiece con todo esto, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos como este. Para comprender las ventajas de Bitcoin Mindtricks, primero tienes que entender los beneficios e inconvenientes de las soluciones existentes para minar Bitcoin. El principal beneficio de minar Bitcoin respecto a cualquier método es que puedes acumular monedas con el tiempo a cambio de ayudar a asegurar la red Bitcoin. Si eres un creyente a largo plazo en Bitcoin y las criptomonedas, lo más probable es que quieras holdear Bitcoin para aprovechar el crecimiento futuro y la minería proporciona una forma de aumentar tus tenencias con el tiempo. Sin embargo, minar Bitcoin de la forma tradicional con dispositivos de hardware puede ser técnicamente difícil y caro para empezar. Necesitas tener el capital inicial para comprar dispositivos de minería, entender cómo configurar y mantener los mineros, pagar la electricidad y lidiar con el ruido y el calor que producen las máquinas. También tienes que tener en cuenta la disminución del valor de reventa de los mineros, ya que cada vez se desarrollan y ponen a disposición máquinas mineras más avanzadas y potentes. Estos retos condujeron a la creación de la minería en la nube, que permite a los particulares alquilar o comprar energía de hash a empresas mineras dirigidas por corporaciones. Estas empresas ya están configuradas de forma óptima y la minería en la nube permite a cualquiera aprovecharse de esa configuración a cambio de una cuota. Cuando alquilas o compras hash rate a través de los servicios tradicionales de minería en la nube, recibes periódicamente un pago de Bitcoin menos las tasas y los costes eléctricos y de mantenimiento. Desgraciadamente, la minería en la nube empezó a recibir un poco de mala reputación debido a las estafas que se aprovechaban de la naturaleza centralizada de los servicios para impedir las retiradas, demandar más fondos e incurrir en otros comportamientos cuestionables. Así que así se creó Bitcoin Mitrix, con el objetivo de ofrecer todas las ventajas de la minería en la nube, pero eliminando las preocupaciones de otras soluciones, haciendo que su plataforma sea descentralizada y transparente. A su solución, la llaman Stake to Mine y utiliza la sencilla acción de staking, con la que la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados. Solo tienes que comprar tokens BTCMTX durante o después de la preventa, apostarlos en la plataforma Bitcoin Mitrix y empezar a ganar créditos mineros. Mientras que BTCMTX es un token estándar, los créditos mineros son diferentes, ya que no son transferibles. En su lugar, se queman a cambio de potencia de minería en la nube. Al hacer que los créditos mineros sean intransferibles, se elimina el riesgo de que esos créditos sean comprometidos o robados. Después de quemar tus créditos mineros, empezarás a ganar Bitcoin que podrás retirar y vender o transferir a tu propio monedero de Bitcoin. Puedes ver aquí una lista de las ventajas del sistema frente al sistema tradicional de minería en la nube. Hay un menor coste y reaprovechamiento, ya que no hay un tamaño mínimo de compra para los tokens BTCMTX. También puedes poseer tus propios tokens e intercambiarlos y transferirlos en lugar de tener que depositar dinero en efectivo. Una vez que estés ganando Bitcoin, puedes retirarlo tú mismo. Esto es mejor que la minería en la nube tradicional, en la que recibirás pagos periódicos, lo que significa que en el tiempo transcurrido entre que se mina tu Bitcoin y lo recibes, el precio podría haber bajado y reducir tus ganancias sin que puedas hacer nada al respecto. Bitcoin Mindtricks también es mucho más sencillo, ya que todo lo que necesitas es algo de Ethereum, BNB, USDT o una tarjeta para comprar BTCMTX. Ya que estamos hablando de comprar tokens, podemos echar un vistazo aquí para ver cómo participar en la preventa. Como puedes ver, el precio de los tokens aumentará con el tiempo, así que cuanto antes participes, más tokens recibirás. Puedes ver el precio actual y la cantidad recaudada hasta ahora aquí mismo y una vez que compres algunos tokens, el número que posees y la cantidad que se puede poner en staking aparecerán aquí. Puedes comprar tanto en las cadenas de Ethereum como en BNB, pero si compras en Ethereum podrás empezar a hacer staking inmediatamente para ganar más tokens BTCMTX y después empezará el staking para créditos mineros cuando se lance la aplicación tras la preventa. Una vez que elijas tu método de pago, simplemente introduces la cantidad que quieres gastar o recibir en estas casillas, conectas tu monedero y completas la transacción. Una vez que la plataforma se ponga en marcha tras la preventa, podrás controlar tus tokens y créditos mineros mediante este panel de control. Te permitirá controlar tu staking, ver cuánta potencia minera has comprado, tus ganancias y todos los demás detalles que quieras saber. A continuación podemos echar un vistazo a la tokenómica para el token BTCMTX. Pretenden recaudar más de 15 millones mediante la preventa de hasta el 77,5% de la oferta del token. Como se muestra aquí, también han asignado una parte de la oferta a la financiación de sus operaciones de minería, marketing, recompensas a la comunidad y staking para animar a los usuarios a empezar a hacer staking lo antes posible y hacer crecer la plataforma. También podemos echar un vistazo a la hoja de ruta aquí para hacernos una idea de lo que el equipo ha planeado para el futuro. Después de la preventa, están planeando una amplia campaña de marketing, así como listados e intercambios para el BTCMTX. A continuación, el desarrollo de la plataforma y la configuración de las instalaciones comenzarán en la fase 2, durante la cual los usuarios ganarán más tokens en staking y se planean listados e intercambios centralizados adicionales. La fase 3 incluye el lanzamiento del panel de control Stectomine para móviles y ordenadores de sobremesa y también se pondrá en marcha la posibilidad de quemar créditos mineros a cambio de hash power. Las retiradas de BTCminado también empezarán en esta fase, junto con la ampliación del marketing y el crecimiento de la empresa. Esta es la información que ahora mismo me ha proporcionado el equipo de BTCMTX para este vídeo patrocinado. Pero, como siempre, aseguraos de echarle un vistazo. Si estáis interesados en la minería en la nube, si estáis interesados en minar Bitcoin, aseguraos de echarle un vistazo. Como siempre, investigad por vuestra cuenta y nos vemos en el siguiente.